La bebida energetizante del verano, batido de canela, para diabéticos y quienes desean cuidar la línea. La época estival es la estación en la que se suele desarrollar una mayor actividad, pero con las altas temperaturas viene muchas veces el cansancio fuera de lo común o lo que es más, una sensación de apatía que nos hace preferir estar tumbada escuchando música o viendo nuestro programa de televisión favorito. Que esto está muy bien, pero estás perdiendo el tiempo libre que tienes de más y al que te llama el máximo de horas de luz solar y que normalmente en estados normales de animosidad y plenitud de energía, te llevarían a aprovechar al máximo cuanto de bueno te brinda esta estación del sol en todo su esplendor. Toda la naturaleza te llama a un sinfín de actividades al aire libre para armonizar tu cuerpo y tu mente con productos naturales, sanos y energéticos, que a la vez que sirvan para mantenerte en forma, te ayuden a enriquecer todo tu organismo. Salvo quienes estén embarazadas, sufran de enfermedades hepáticas, sean lactantes o bien tomen productos anticoagulantes, la bebida que hoy les traemos es ideal para mantenerse en forma sin engordar, revitalizante, sin azúcar y con propiedades naturales para mantener la línea. Su contenido en canela la hace ideal para los diabéticos, ya que a su vez es hipoglucemiante y quemadora de grasa. Este batido o granizada del verano, según se desee, es a su vez revitalizante y un gran estimulante, por lo que no es aconsejable para niños menores de 10 años ni en personas hipertensas. Su pequeña dosis de clavo de olor refuerza su acción hipoglucemiante, a la vez que es digestivo, estimulante y antibacteriano. Un gran aliado para mejorar sensiblemente los estados de cansancio y apatía veraniega. La utilización del aceite esencial de limón hace de esta deliciosa bebida un aliado eficaz contra la fatiga, el cansancio, la obesidad y mantenimiento de dietas adelgazantes, a la vez que desintoxicante para una época del año en la que se suele comer más fuera de casa y por consiguiente se abusa de las comidas informales y están menos controladas las pautas de una alimentación saludable. Receta de la bebida del verano por excelencia Un vaso de leche descremada muy fría Una cucharada tamaño de postre de canela molida Una punta de cuchara pequeña de clavo de olor molido Una pizca Cuatro gotas de aceite esencial de limón Dos cucharadas de edulcorante de 0, 0 calorías Con la batidora de varillas se mezcla bien durante uno o dos minutos Si se desea muy frío poner en el congelador durante 20 o 30 minutos Y si lo que se desea es con textura de granizada Dejar en el congelador unas 4 horas Sacarlo y pasar la trituradora de varillas durante un minuto Servir con pajita y otros motivos decorativos veraniegos A media mañana o a media tarde es el postre ideal para todos los días de verano No te vengas abajo y si te sientes cansada La receta de hoy será tu más eficaz bebida estimulante y refrescante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!